El Vigilante Honorario del Sindicato de Talos Trabajadores para Estatales de Gobierno del Estado, el SUTSEMOV, estuvo presente en Venillo en el fallido cambio de directiva en el agua potable. Destacó que habrá una nueva convocatoria para tratar de mediar esta situación en el mineral. Nosotros fuimos a la reunión conforme a una convocatoria que se publicó para llevar a cabo la elección y derivado de esa elección saliera ya lo que fuera la nueva delegada o delegado sindical del sistema de agua potable. Sin embargo, las condiciones no fueron favorables, continuó el conflicto ahí entre dos partes y pues no se generaron las condiciones para llevar a cabo la elección. Sin embargo, hicimos un acuerdo por ahí con la base trabajadora para que en este mismo mes emitiéramos otra convocatoria previamente los compañeros y compañeras que manifestaron por ahí algunas irregularidades pues nos las tendrán que hacer llegar vía oficio y documentadas dirigidas a nuestro secretario general Armando Moreira para su previo análisis y pues obviamente regularizarlo, ¿no? Porque no podemos estar en este tipo de situaciones en donde a las compañeras se les dice que ya no son sindicalizadas pero no hay una previa notificación, oficio o algo pero si dejan de descontarles otra sindical entonces obviamente hay una irregularidad, ¿no? aparte de que pues también había compañeros y compañeras por ahí que no están sindicalizadas tampoco, ¿verdad? ni sindicalizados y también había gente de contrato entonces pues me parece que hay que decirlo claramente de ambas partes había algún plan por allí pero bueno ya llegamos a un acuerdo, ¿no? para que esto salga adelante y se destrabe el conflicto que existe ahí con los compañeros y compañeras nosotros siempre hemos pugnado por la unidad nuestro secretario general Armando Moreira desde nuestra campaña siempre pugnó por la democracia, por la legalidad pero sobre todo por la unidad y en ese sentido nosotros creemos y estamos convencidos porque así lo hemos llevado a cabo en la mayoría de los municipios de hecho pues casi nada más nos falta decir el sistema de agua potable en donde lo hemos hecho a base de una elección libre con voto secreto, totalmente democrático donde todos los trabajadores y trabajadoras tengan su derecho de participar tanto para competir como para votar Con imágenes de Marlene Hernández Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez Informa para B15 Noticias